Bienvenidos a Proyecto 50, bienvenidos ganadores Estamos en 5 coin Frenzy Chatbox Con una carga de 7 mil pesos en la máquina La apuesta que vamos a hacer es de 264 pesos Primer giro nos larga los builds Y acá tenemos un juego de tigres Con ganancia de 2 mil pesos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justito sobre la jugada número 20 Tenemos 8 juegos libres ¡Suscríbete al canal! 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 Pocas ganancias Cada vez que sale ese sobrecito Nos va completando las monedas de ahí arriba Cuando están las 5 monedas completas Como acá, ven acá completamos Completamos las 5 moneditas Entonces cuando hagamos el giro Baja una de las moneditas Y empieza a alargar wheels En el próximo tiro Descuentra otra monedita Y así hasta descontar las 5 monedas Y así hasta descontar las monedas de la noche Y así hasta descontar las monedas de la noche Y así hasta descontar las monedas de la noche Y así hasta descontar las monedas de la noche Y así hasta descontar las monedas de la noche Y así hasta descontar las monedas de la noche No, 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 no. Ya vamos por las últimas 10 jugadas. No, 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 no. Solo la campana jugada número 50. Ya estamos con el segundo proyecto. Mystery of Olympus con una carga de 7000 pesos en la máquina y el juego que vamos a hacer es de 250 pesos. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. acá tenemos el bónus, hay que elegir, vamos a hacer una elección, a ver, vamos a elegir el TATETI nos vamos a tirar por derecha abajo vamos a hacer un elección todo para abajo y ya vamos con el último, nos tocó el carruaje se va el bónus, 10.700 pesos nos dejaba no, 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 no final, solo la campana, ternero este proyecto, 7.400 pesos ganó Meistres of Olympus déjame un like si te gustó el video suscríbete por más casino nos vemos la próxima, chau voladores chau chau